Ahora ya hemos grabado, nadie me dijo, te estaba olvidando de grabar. Bueno, les decía, pueden dejar en el chat las preguntas, las inquietudes, las reflexiones sobre lo que vienen charlando, y después que terminen vamos a hacer un intercambio. Como siempre, desde Consumidor Responsable les agradecemos que nos acompañen, y como siempre hacemos intensivo ese agradecimiento desde la Universidad Popular Alejandro Korn y el Círculo de Periodistas de la Provincia de Buenos Aires, que son quienes organizan. Y el amigo Juan Diego González Morales, presidente del Centro de Estudios por los Servicios Públicos y el Medio Ambiente, que me acompaña a moderar este cuarto módulo, tiene la palabra. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, a todas. Muy contento de que sigamos con estos encuentros del curso de Promotores de Derecho del Consumidor, que la verdad que nos da muchísimas sorpresas todos los martes, pero la principal sorpresa es escuchar a la mayoría de ustedes que sostienen que están aprendiendo a reclamar, aprendiendo a defenderse, que de a poco se van empoderando en el condocimiento de los derechos del consumidor para poder hacer frente, entre otras cosas, a lo que vamos a charlar hoy, ¿no? A la publicidad. La publicidad que tanto nos invade y que nos genera necesidades artificiales de consumo todos los días, en todo momento. Como siempre también agradecerle a Henry, a Consumidores Responsables, a Luis Portelli, representante de la UPAC, por permitirme ser parte de estas charlas que, insisto, toda la semana nos traen grandes novedades, importantes novedades, y con la idea de hacerlas mucho más amplias, mucho más extensivas a otros conjuntos sociales, otros en la medida que esto se pueda hacer presencial, ¿no? Bueno, sin más preámbulo vamos a presentarnos, a presentar al doctor Sergio Procelli, ¿sí? Es un destacado también militante de los derechos del consumidor, hace años que viene luchando por el respeto de estos derechos. Él es coordinador de asesores de la Comisión de Derecho del Consumidor de la Cámara de Diputados, fue en el periodo 2010-2014, presidente de Consumidores Argentinos, actualmente es delegado regional de LENARGAS, con sede en Mar del Plata, y fundamentalmente su asociación, Consumidores Argentinos, se ha dedicado, se ha dedicado, entre otras cosas, a litigar contra los tarifazos, por los cuales han obtenido distintas medidas en favor de los usuarios en aquellos momentos tan difíciles para todos nosotros, en los cuales las facturas se incrementaban exponencialmente casi todos los meses. Así que, Sergio, dicho esto, si tenés algo más para agregar, y bueno, nada, y escuchamos tu presentación. Sabemos que Sergio quiere compartir pantalla, ustedes saben que no somos muy duchos en esto, pero vamos a intentarlo, al otro día dejamos un participante sin poder compartir, ahora creo que practicamos y lo vamos a poder lograr. A ver, Sergio, buenas tardes. Acabo de reingresar, porque no sé por qué quise hacer alguna cuestión, así que escuché los últimos 10 segundos. Bueno, hicimos la presentación con tus antecedentes y demás, y de lo que ibas a hablar, Sergio. Bueno, gracias a todos por estar acá, por compartir este momento, a Henry, a vos y a toda la gente que organiza esto, por esta invitación en principio. Como decía antes, a mí no sé qué les pasa a todos ustedes, pero a mí con el tema de los Zoom, la verdad que me disperso bastante, así que esto de compartir pantalla tiene que ver con utilizar el recurso que tenemos, que es la imagen y el video. Así que vamos a intentar hacerlo. Dale, Sergio. Lo que no sé es si nosotros estamos a la altura del recurso. A ver, intentémoslo. Eso por lo menos, si vamos a poder compartir. Vamos a ver cómo nos va con esto. Sí, no, tranquilo, Sergio. Porque pasó que quise probar la subida de un video y se desconfiguró todo. Bueno, ahí no sé si se ve. A ver, por ahora no, pero pará. Vamos de nuevo. Por ahí lo voy a achicar, no se va a ver en modo completo, para evitar otra vez la situación. No se había salido. Digo, estas son como las jugadas de los partidos de fútbol, los equipos practican antes la jugada, pero después no les sale. Pero bueno, sigamos intentando. Todo plan funciona hasta que se encuentra con la realidad. Y estamos en esa situación. Sergio, vos estás yendo a la flechita ahí de compartir. A ver ahora, acá. En el botón, a ver. Ahí estamos. Vamos todavía. Bien, bueno. Ahí está, Sergio. Ahí se ve, perdóname, con esto te dejo ya. Ahí no se ve en modo diapositiva, nada más. Cuando lo quise poner así hoy en modo diapositiva, fue cuando se borró todo. Bien, vas con eso. Dale. Lo voy a llevar ahí para evitar cualquier otro inconveniente, porque por ahí tal vez se ha empezado. Incluso tengo videos que los saqué. Bien. Y vamos a ver si podemos. Bueno, voy a pasar así. Ya estamos atrasados. Bueno, la intención es, bueno, acá seguramente, como contaron en la presentación, nosotros trabajamos mucho el tema de tarifas y demás. Voy a aprovechar esta invitación distinta que me ha hecho Henry, porque durante estos cuatro años últimos, casi cinco, me nos las pasamos hablando de gas y demás. Así que nosotros, como Asociación de Consumidores, en mi caso, como presidente de Consumidores Argentinos, hacemos mucha más tarea que las tarifas. Las tarifas fue un poco lo que nos puso en la exposición mediática y pública. Así que voy a despuntar el vicio y tratar de hablar de algo que no he hablado tanto en estos años y en otros lugares, en otros congresos y demás. Y básicamente es contar, o tener, mejor dicho, una mirada más crítica al tema del consumo como consumismo, no como consumo como para el hecho de poder acceder a mejores servicios y mejores bienes, sino el consumismo y lo que estamos viviendo hoy. Y como el derecho del consumidor, si bien nosotros los que trabajamos en esto lo usamos y es nuestra herramienta con la cual hoy podemos defender a mucha gente, forma parte de este consumismo. Y de esto voy a arrancar. Voy a tratar de hacerlo rápido. Cada cosa que toque es un tema para horas, pero voy a tratar de ir rápido y hacer un paneo general por muchas de las cuestiones que nosotros como activistas del tema del consumo y del consumismo trabajador. Básicamente, yo acá pongo esta frase, todos somos consumidores, ahí hay una fecha que es 15 de marzo del 62, se toma esta fecha, 15 de marzo, como el Día Internacional del Consumidor y lo que sucede acá es que se toma como que es el Día Internacional del Consumidor porque es un discurso de Kennedy en donde a partir de ahí todo lo que tiene que ver con la protección al consumidor, todo lo que tiene que ver con la legislación que va a venir mucho después y que va evolucionando, empieza a tomar una entidad mucho más grande de la que tenía en ese momento. Y vamos a ver, a remontarnos un poquito antes, a ver por qué se llega a ese momento. Y si bien es una frase que se toma como icónica y una frase que se toma como que a partir de ahí todo el derecho del consumidor avanza y toma entidad y es algo que en definitiva viene a poner cierto equilibrio entre dos partes, una fuerte y otra débit, que seríamos los consumidores, hay ciertas trampitas en esto y la idea es empezar a descifrar de cómo arranca y cómo estamos en la actualidad. Voy a ir acá a este personaje que no sé si todos lo conocen, es Eduard Vermeer. Eduard Vermeer es, entre otras cosas, muy desconocido, pero la verdad que ha influido mucho e influye todavía en nuestras vidas, en la vida occidental, sobre todo. Y Eduard Vermeer, entre otras cosas, es sobrino de Freud. Y fue básicamente el que empezó con el tema de la propaganda como lo que se entiende hoy en día, la propaganda como método de interceder e influenciar a las masas. Obviamente, como sobrino de Freud, empezó a utilizar, fue el primero que empezó a utilizar las técnicas psicológicas y las técnicas de emotividad que todos tenemos para influenciar. ¿Y cuándo empezó? No empezó con la, o cómo empezó, mejor dicho, no empezó con las, con la publicidad, sino empezó con estas campañas. Tal vez seguramente al tío San, ahí con el dedo, es el más conocido, una campaña que inició él juntamente con un comité que se formó, este comité se formó en 1914 para convencer a la población de ingresar a la Primera Guerra Mundial. Había que convencer a la población de, había que entrar a la Primera Guerra Mundial y se empezó a trabajar todo un sistema de influencia mediática, en aquel momento todavía no tenemos las redes, ni la influencia, no estaba tan extendido el tema de la televisión, obviamente, ni solamente había radio, si estaba en cine. Así que empezaron a trabajar todo ese tema, empezaron a trabajarlo sobre la emotividad, fue la primera vez que se tomó la participación en una guerra, no por la guerra en sí, sino para expandir la democracia, y básicamente se trabajó con eso. Todo esto trabajado desde lo psicológico y desde buscar la emotividad de la gente para influenciarla y tener influencia en masas. Algo que hasta el momento estaba bastante acotado y no estaba tan extendido como por ahí hoy en día. Inventaron algo que hoy podrían ser los trolls, creo que los trolls son derivados de esto, los trolls que hoy utilizan las redes, algo que se llamó los hombres de los siete minutos, dicho en inglés, son personas que iban al cine, tenían que dar un discurso en siete minutos, eran siete minutos porque era el tiempo que se tardaba en cambiar el rollo, y en esos siete minutos tenían un discurso para convencer a la gente que iba al cine de por qué había que ir a la guerra. Así que todo esto que hoy vemos como novedoso y que tiene que ver con las redes sociales, bueno, no es tan nuevo para esto y arranco ahí. Si puedo sacar esto. Obviamente cuando termina la guerra se hicieron esta reflexión todo, el comité, Edward Bernay y todo su grupo que son, cada uno de ellos tiene una historia muy interesante, pero bueno, no me quiero extender con eso, y empezaron a trabajar para las empresas. Obviamente se dijeron si los podemos convencer de ir a la guerra, obviamente tenemos que convencerlo de comprar cosas. Así que a partir de acá se empezó a trabajar con las empresas. ¿Cuál fue la primer campaña importante que hizo Edward Bernay en este caso? Bueno, algo que se llamó como campaña Antorchas de la Libertad. ¿Qué sucedió en este caso? Lo que hizo Edward Bernay lo fue a ver Philip Morris y Philip Morris estaba preocupado porque el 50% de sus consumidores, o sea, las consumidoras en este caso, no fumaban. No fumaban porque estaba mal visto que la mujer fume por una cuestión de, en ese caso, de machismo, se tendría más que fumar como algo del hombre, pero las mujeres no fumaban. Menos hacerlo en público. Con lo cual, lo que hizo Edward Bernay para convencer de fumar a la gente inventó esta campaña que se llamó Antorchas de la Libertad que aprovechó un desfile en un momento, un desfile de estos que hay en Estados Unidos y contrató unas modelos para que en el momento de que pasara determinadas carrosas y con los medios obviamente pagos para que en momentos sacara foto y saliera la tapa, estas modelos sacaron un cigarrillo y fumaron. Y lo hacían como acto de rebeldía. Se llamaban Torchas de la Libertad y pensé acá cómo se está jugando también con la Estatua de la Libertad y además como un acto disruptivo, como un acto de que las mujeres estaban de alguna manera tomando protagonismo y si querían fumar en público lo iban a hacer. En realidad de atrás de todo esto lo que había era una campaña mediática para convencer a la mujer de fumar el cigarrillo es Lucky Strike con el que lo hicieron obviamente después quedó ese cigarrillo como un cigarrillo que era para la mujer por muchos años y esta fue la primera campaña en la cual tuvieron éxito y a partir de ahí obviamente empezaron a trabajar con otro tema. Voy a pasar rápido pero creo que son importantes él fue el que inventó todavía hoy en moda digo inventó pero por lo menos propagó en términos de la propaganda el desayuno americano que hoy los americanos desayunen famoso tocino y que a veces incluso cuando uno viaja se lo encuentra en los hoteles bueno fue obra de Edward Bernet Edward Bernet acá lo contrata una empresa que producía tocino que producía cerdo y contrató 100 médicos a lo largo de todo el país en donde mencionaban lo importante de desayunar fuerte desayunar bien para salir a trabajar entre ese desayuno había que comer panceta y bueno acá estamos todavía hoy es más largo el tema pero voy a tratar de ir rápido porque hay muchas más cosas otra cosa producto de Edward Bernet es el reloj pulsera en el caso de este reloj eran relojes que se habían hecho en su momento para la guerra como quedaba un sobrante había que vendérselo los hombres no lo querían usar usaban reloj de bolsillo porque se entendía que usar algo en la muñeca era como algo más de mujer con lo cual se hizo una publicidad con los soldados donde el soldado usaba el reloj una pulsera bueno con unas cuestiones que tenía que ver con la seguridad del soldado y demás hay más ejemplos de Edward Bernet pero quiero mostrar esto la importancia básicamente acá para poner una síntesis de esto es que vemos como la propaganda pasa de ser una cuestión política a influenciar sobre las masas para influenciar políticamente a empezar a influenciar sobre cómo consumir hasta acá el consumo era un consumo solamente para vivir y si había una publicidad nos informaba las características del producto y cómo era cómo funcionaba y demás no había una cuestión basada en la emotividad en la cuestión psicológica en definitiva vamos a terminar viendo después en todas las campañas que hoy en día básicamente todas las campañas se apuntan a eso tiene que ver con las emociones ya muy poquitas cosas compramos racionalmente la mayoría las compramos porque representan y hasta acá todavía la sociedad de consumo no estaba extendida como si sucede digamos en el medio de todo esto el crack del 30 viene la sociedad de consumo y a partir de ahí con el New Deal las políticas de empezar a que la gente consuma el consumo interno potenciar el keynesianismo el consumo se va extendiendo cada vez más ya no es solamente una cuestión de leads y tiene un consumo como para diferenciarse las clases medias y clases bajas clases medias había o sea clases que no había en aquel momento pero las clases bajas solamente consumían lo mínimo y necesario no había un consumo que hoy tenga que ver con el estatus con consumir determinadas cosas con los diferentes estratos sociales que hacen hoy a la identidad muchas veces uno está identificado según lo que básicamente hoy en día es así así que esto potenció todavía más esta forma de vender las cosas y Edward Vermeck siguió teniendo protagonismo aún más y sus ideas en un libro que él escribió que se llama Propaganda fue el primer libro que habló de esto después lo cambiaron porque como la palabra propaganda la usó el nazismo en realidad el nazismo utiliza muchas de las ideas de Vernet pero Vernet obviamente por su por su condición y por su condición de judío y a su vez por estar en contra del nazismo cambia el nombre de propaganda a relaciones públicas y de ahí se cambia propaganda a publicidad eso tiene que ver más con esta cuestión se influenció por ejemplo más adelante ya más acá en el tiempo en el año 51 en el primer golpe de estado fíjense la importancia de este personaje que el famoso República Bananera todos sabemos que bueno voy a entrar en la historia de la United Fruit Company pero fomentó un golpe de estado que se gestó a partir de una de propaganda y de publicidades y demás cuestiones en la cual estuvo Edward Vernet trabajando acá como decía bueno el libro Propaganda que luego cambia a biografía de una idea y si quieren profundizar más en esto los invito Edward Vernet vivió 104 años así que vivió hasta muy cerca en el tiempo hay videos y todas estas cosas son explicadas por él mismo con bastante cinismo incluso diciendo como que fácil que es manipular a la gente con todas estas cuestiones así que hasta acá podemos mostrar dos situaciones del tema del consumo la primera etapa posguerra digamos en donde había un consumo basado más que nada en la posguerra y antes y antes también digamos basado en las necesidades básicas pero a partir de acá el consumo empieza a hacerse masivo a masificarse a partir de los 50 empieza a entenderse el consumo como una cuestión de una cuestión social de acceso al consumo y que las masas accedan al consumo a partir de acá aparecen las primeras acciones de consumo y una segunda etapa entre el 60 y el 70 donde el consumismo empieza a tener muchísima más presencia pero hay algo importante acá durante esta etapa obviamente como decimos del keynesianismo y la introducción de las masas al consumo estamos todavía en la evolución y casi al apogeo del estado de bienestar con lo cual el consumo está todavía solamente segmentado o reducido mejor dicho a las cuestiones de alimentación hasta cierto punto todavía ahí está visto como un derecho y a las cuestiones que no tienen que ver con los derechos básicos los servicios públicos eran responsabilidad del estado los servicios básicos de educación de cultura las pensiones las jubilaciones todo lo que tiene que ver con la regulación del trabajo y demás no estaban todavía vistos como cuestiones de mercado como hoy sí estaban vistas como una cuestión de consumo todo esto tiene que ver más adelante y después vamos a ver se modifica pero hasta acá esto será responsabilidad del estado el derecho a la vivienda el derecho a la cultura el derecho a acceder a la educación el derecho a acceder a la salud que todavía hoy persisten por suerte pero no estaban vistos como cuestiones de mercado sino del estado estaban ajenas todavía al tema de la publicidad y del consumo en Argentina cómo se refleja esto bueno las primeras políticas del peronismo que se da justamente dentro de esta década un estado benefactor en donde el trabajador el obrero empieza a tener derecho a salir de viaje acceder a bienes culturales acceder a la educación cosas que hasta el momento eran restringidas solamente a una ley esto yo estoy diciendo muy esquemático y muy demasiado rápido pero bueno para ir a algunas ideas ¿qué viene después de todo esto? y obviamente con muchos matices y con bastante tiempo en el medio vienen las políticas neoliberales en donde todos estos que hasta el momento eran políticas de estado pasan a ser políticas que ya pertenecen a el mercado de consumo todo lo que es educación empieza a verse también como una cuestión de consumo la educación privada la salud privada las FJP bueno de los 70 en adelante viene este auge del neoliberalismo y básicamente tiene que ver con esto y lo que hace es modificar toda la legislación y acá vuelvo al principio acá empieza justamente el discurso de Kennedy que nosotros hoy lo tomamos como algo reivindicativo es algo que viene a poner a los consumidores en la defensa pero en realidad habla de que todos somos consumidores porque a partir de acá empezamos a dejar de tener derechos ciudadanos del estado para empezar a tener derechos bien con el estado pero ya en un marco de consumo o sea no tenemos el derecho porque sí todavía igual la constitución y demás lo tienen pero siempre está enmarcado ahora en una cuestión de consumo esta cuestión de bueno para acceder a determinada cosa hay que pagar culturalmente ya está instalada ahora sí voy a ir al tema de las tarifas fíjense que uno de los primeros discursos cuando aumentaban las tarifas era la gente bueno pagábamos poco hay que pagar más no se puede pagar tan poco si querés estudiar pagar las jubilaciones bueno si no aportaste ¿por qué vas a tener una jubilación? bueno este discurso si bien la legislación todavía protege todavía en la Argentina sobre todo el estado se hace cargo de esto este discurso social y culturalmente ha triunfado de tal manera que hoy ya pasa a ser en un sentido común y lo que empieza a modificarse a partir de acá son las leyes y básicamente acá lo hace de dos maneras primero las reguladoras ya no hay la idea de que el estado tiene que regular el mercado salvo en algunas cuestiones de servicios públicos que todavía quedan pero hasta ahí todavía hay partes de servicios públicos incluso que son del mercado o sea es como que el estado no puede se puede meter con todo hasta nos puede meter presos pero no puede regular un precio y eso ya es casi sentido común y en estas normas reguladoras ¿cómo se regula un precio? y por la competencia básicamente la competencia es la que va a venir a poner orden y el libre mercado va a armar esta es una cuestión reguladora el estado solo puede regular el entorno o el escenario mejor dicho sobre el cual el mercado se va a desarrollar pero no puede meterse adentro no es partícipe eso como una cuestión reguladora y después ¿cómo ordena la sociedad en base a esto? bueno todo empieza a ser mercado a partir de acá toda nuestra vida está mercantilizada básicamente no hay nada que no se mira hoy por las cuestiones de mercado por la cuestión de precio hasta el trabajo pasó a ser pasamos de trabajadores a emprendedores la cuestión de ya no tenemos el derecho del trabajo sino que dependemos de nosotros mismos y si somos competentes justamente la competencia para introducirlos al mercado o no y si te quedaste afuera es porque no son lo suficientemente capaz o lo suficientemente o no trabajar lo suficiente el pobre es pobre porque no puede trabajar y si no podés consumir no podés consumir no porque tengas un derecho sino porque no tenés el recurso suficiente para hacerlo acá básicamente hay una idea de por qué el neoliberalismo se diferencia del liberalismo tradicional y ahora voy a citar a Foucault en donde hace una distinción que me parece que es clave que es lo que dice que el liberalismo tradicional dejaba todo el mercado fuera del Estado o sea el Estado era todo menos las cuestiones del mercado el neoliberalismo invierte esta situación todo es mercado todo es mercado y el Estado está solamente para garantizar las condiciones del mercado ya no hay nada fuera del mercado todo lo regula el mercado incluso el Estado mismo si hoy vemos un poco hasta las campañas políticas se regulan cuestiones de publicidad por imagen por campaña cuánto me diste cómo se te dio la campaña o el debate todo empezó a ser mensurable en términos de mercado y acá entonces estamos en la tercera fase del tema de consumo ya de los 70 para acá obviamente esto de que decía Kennedy da inicio a esto y empezamos a la cuestión donde absolutamente todo es de mercado los servicios públicos la educación todo todo está medido por cuestiones de mercado obviamente en Argentina repercute con las privatizaciones y casualmente las privatizaciones se dan en los años 90 vuelvo atrás la constitución nacional nuestra actual que involucra los derechos del consumidor es el año 94 la ley 24.240 de defensa de consumidores nacional es el año 93 y las privatizaciones se dan en los años 90 ¿qué pasó acá? bueno dejamos de tener derecho a los servicios públicos dejaron de ser un derecho público de cerveza pública para pasar a ser consumo hoy estamos mediados con las empresas por el consumo básicamente esto quería quería hacer como un marco decir bueno ¿por qué todos somos consumidores? bueno por esto porque empezamos a nuestra relación con los bienes y servicios ya no está dada tanto por los derechos sino por los derechos a consumirlos por eso nuestro derecho como consumidor funciona hoy como una de las claves para limar estas asimetrías es la herramienta que tenemos pero teniendo claro cuál es su su génesis y cómo arranca ahora voy al tema específico de la publicidad arrancamos con el tema del consumismo como decía hoy todo está atravesado por lo económico la cultura la educación pública las AJP las obras sociales todo tiene que ver con cuánto sale cuánto hay que pagar cómo tiene cuánto tiene que ver con eso nosotros nos filtramos por algunas cuestiones todavía del derecho a la salud el derecho a la educación y ahí vamos con los amparos y todavía jugamos un poco con estas cuestiones pero hoy todo está mediado incluso hasta los discursos más progresistas de alguna manera tienen que ver a partir de acá el consumo se mete en absolutamente nuestras vidas y vamos a ver cómo en la actualidad trabaja la publicidad que es lo más tradicional el marketing que es lo que nos mira absolutamente cómo compramos qué hacemos qué no hacemos el packaging que es cómo se presenta ese producto acá hay un ejemplo claro se da si uno va a comprar algo y compra un jabón y ese jabón viene dentro de una caja que viene a su vez dentro de una bolsa y está muy bien presentado con la modelo del momento y el mismo jabón te lo ponen afuera en un estante con otros jabones dentro de de un bolsa de plástico seguramente vas a comprar el que está con el otro o vas a sospechar del otro jabón tal vez sea el mismo pero el packaging tiene que ver con esto y tiene que ver con un montón de estudios que nos hacen a nosotros en base a cómo compramos el facing que tiene que ver con cómo nos movemos en el mercado y esto que últimamente se habló el año pasado con la ley de góndolas tiene que ver también con esto el facing es cómo nos movemos en el mercado estamos súper estudiados están las cámaras los tickets y demás ahora voy a profundizar un poquito y a su vez cómo está todo el tema de la presentación acá muestro algunas cosas de cómo la publicidad digamos fue evolucionando en temas de que hoy te venden una gaseosa y no te dicen que es una gaseosa que tiene una cantidad de azúcar que te vas a agarrar una diabetes una latita de gaseosa como la que está ahí por ejemplo tiene 25 gramos de azúcar si te tomás una de esas por día es un 80% de seguridad que vas a contar diabetes tipo 2 imaginemos el sobrecito de azúcar son 5 eso es lo que nos tomamos una gaseosa que no es light la que es light tiene jarabe de alta fructosa que no se crean que es mucho mejor pero en definitiva lo que muestro es cómo la publicidad ya no te dice lo que te vende sino que apela a determinados sentimientos si no hagas Coca-Cola vas a ser más feliz el sándwich de bimbo es como el de tu mamá e incluso lo de la mujer esto lo pongo como ejemplo es antiguo pero tiene que ver hoy se toma como una de las reivindicaciones pero en realidad es una campaña de Westinghouse para que las mujeres que los hombres estaban en la guerra época de la guerra para que las mujeres trabajen más we can do it esto de nosotros podemos que acompaña a la frase de la imagen tenía que ver con que las mujeres pueden trabajar y pueden trabajar mejor y demás y acá voy a hacer un ejemplo de algunas campañas también de cómo evoluciona y cómo culturalmente esto tiene que ver más con política de género fíjense esta campaña está en inglés pero dice es bueno tener una mujer en casa básicamente está diciendo eso en inglés fíjense que hay un hombre pisándole la cabeza a una mujer con una alfombra y bueno esto es una publicidad de unos zapatos bueno hoy hoy irían todos presos un poquito más acá ya en los 70 está de los 50 los 70 es mi jefe quiere saber las marcas de media que uso una apología al acoso y demás y me voy a saltear acá porque está trazada y esto parece ser antiguo pero esto es sacado hace muy poquito hace un par de años lo que se llama tasa rosa fíjense el mismo producto si es para mujer que si es para para hombre vale 10 centavos más esto se llama tasa rosa está estudiado las mujeres sobre todo en temas de cosmética compran más caro y y suelen mirar más que los hombres con lo cual siempre tienen la igualdad de producto un poquito de de cargo extra se llama tasa rosa bueno en español pintax en inglés sucede en todo el mundo y bueno y hay muchísimo para hablar de ese tema pero voy a traer está estudiado también todo el tema de los precios esto de de cómo nos manejamos cada vez que vemos ofertas cómo vemos 50% el 2x1 todo eso nos atrae nosotros puede ser un producto que valga exactamente lo mismo si está en campaña o no pero si seguramente estamos mirando y queremos comprar algo que nos interesa vamos a ir al que está en oferta esto se hace a nivel librera a nivel dentro del local y a nivel mediático hoy el famoso Black Friday o todo eso todos sabemos que es una chantada que no baja nada el producto va a ser exactamente igual o más caro que en otro momento pero es como que se pone en un momento se pone en determinados campañas donde todos estamos más dispuestos a comprar y creemos que estamos comprando con ofertas y bueno está estudiado de qué manera nosotros nos comportamos frente a las ofertas el tema del precio de esto de ponerle 3,99 100,99 esto también está estudiado no redondear un precio es algo que nosotros mentalmente lo entendemos como más barato y por eso lo compramos igual hay todo un tema hoy que tiene que ver con la publicidad de los alimentos ahí fíjense no sé si se alcanza a ver bien esto tiene que estar más expandido pero la cantidad de azúcar que tiene cada vaso según cada gaseosa eso estamos consumiendo con cada una de esas latas en cantidad de azúcar ahí donde dice azucaritas van a ver eso se está debatiendo justo en este momento esto es muy actual son azucaritas pero versión chilena tiene unos octógonos negros si alcanzan a ver acá eso en Chile todo lo que tiene determinado exceso de azúcar y el sodio y sal tiene que llevar esos octógonos que advierten hoy se habla de etiquetado de advertencia eso tiene que ver con que los adviertan que consumiendo eso fíjense que azucaritas se vende para los chicos como algo natural está testado de azúcar tiene cantidad de azúcar terrible la obesidad infantil tiene que ver con esto tiene que tener esos octógonos y fíjense este azucarita chilena no tiene el tigre porque también está prohibido tener cualquier logo que influya a los niños a comer alimentos en realidad no son alimentos se le llaman productos comestibles justamente no alimentan no tienen ningún nutriente es un producto que uno puede comer de hecho el kiosco cualquier kiosco el 95% de los productos que tienen son productos comestibles no nos van a dar nos van a saciar nos van a dar calorías pero no nos van a dar ningún nutriente todos esos productos en Chile que hoy tienen ese octógono de advertencia y es una de las reivindicaciones que hoy las zonas de consumidores a nivel mundial están trabajando para hacerlo para que todo ese etiquetado de advertencia en todos lados voy al tema facing el tema facing es lo que yo mencionaba en las góndolas están las zonas calientes las zonas templadas zonas frías según como nos movemos acá está estudiado qué cosas productos van a la derecha qué va a la izquierda qué cosas van en la línea de cajas no por nada toda la línea de cajas está llena de chocolates por ahí es algo que no vamos a comprar cuando entramos al mercado pero estando ahí esperando seguramente un monobón alguna cosa de esas manoteas y si vas con un chico olvídate alguna cosa vas a tener que irse esto también forma parte de lo que está estudiado es el facing la isla no es casualidad la isla se combina siempre con un producto y esto lo estudian con los tickets en realidad cada ticket que compran asocian qué es lo que la gente compra junto por lo que uno se lleva un fernet se lleva una coca descubrieron un momento que cuando los hombres compraban pañales también compraban cerveza entonces qué hacen se ponen ese producto que normalmente va junto que tal vez tenga que estar en lugares distintos uno por ejemplo si está la coca y el fernet el fernet tendría que estar alcohólicas y la gaseosa en otro lado sin embargo te arman la isla para que vos automáticamente manotees las dos cosas y costes todo lo que es de primera necesidad leche, verdura fíjense que nunca está en la entrada al mercado está al fondo cosa que vos tengas que pasar primero por la ropa electrodoméstico todo lo que no tenés idea de comprar que seguramente algo vas a comprar lo hacemos todos terminas comprando algunas publicidades con esto también esto del año pasado por ejemplo esto que mencionábamos de género fíjese el día del niño Carrefour decía con C de campeón día de la niña con C de cocinera bueno tuvieron que lo sancionaron por esto el año pasado acá menciono el tema bueno está el tema de los autógonos y básicamente hoy voy a mencionar una cuestión que tiene que ver con los sistemas digitales como es hoy con esto termino para no extenderme más hoy todo lo que es redes le llaman redes sociales después de lo que pasó con Cambridge Analytica y todo lo que tiene que ver con el Brexit que es donde se influyó bastante lo que hoy está en fuerte crisis o por lo menos está siendo revisado en el tema del consumidor tiene que ver con esto de cómo se están utilizando las redes sociales ya para directamente ya no no tienen de nosotros una información en cuanto a si somos de determinado línea del sector social o si somos clase media ya directamente saben todo saben cuándo miramos internet qué compramos qué cosas nos gusta comprar cómo compramos si compramos en cuotas si compramos con tarjeta con qué banco operamos en qué momento compramos a la mañana a la noche del trabajo del celular de la computadora qué cosas miramos cuándo lo miramos cuántas horas cuánto tiempo a qué le damos live a qué no le damos live bueno todo eso a nivel consumidor se estudia forman un mosaico de nosotros que con eso arman un rompecabezas y nos tienen perfectamente categorizados formamos parte de un sector ya no no por clase clase social sino por nivel de consumo todas estas categorías que aparecen como sociológicas no lo son esto de si sos millennial si sos centennial si sos baby boomer bueno en realidad son categorías de marketing cada de esos sectores compra y a su vez dentro de esos sectores hay algunos que les gusta comprar cosas nuevas algunos que les gusta comprar cosas baratas algunos son más fans de la oferta algunos les gusta comprar por internet a otros les gusta bueno todo eso está estudiado de eso vive facebook facebook de hecho hace 5 años atrás decía es gratis y lo será para siempre cuando uno se inscribía hoy ya no dice más esto porque fue obligado a partir del año pasado 2018 y 2019 todas las sanciones que todavía sigue teniendo a nivel mundial porque vende nuestros datos y no solamente vende los datos sino que hay algo peor que ya empieza a manipularnos ya a partir de lo que saben empiezan a manipularnos y de ahí las campañas políticas hechas por facebook y por twitter y por google y por todos los sistemas y por instagram y las famosas grietas que hay en todo el mundo en estas cuestiones tienen que ver con eso ¿por qué? porque para está estudiado y esto incluso google tiene un laboratorio que tiene que ver con el comportamiento la universidad de Stanford trabaja para google en ver cómo nos comportamos y lo que se trabaja acá es cómo reaccionamos ante las cosas y frente al consumo por lo general reaccionamos ante lo que nos gusta queremos comprar aquello que nos gusta que nos atrae por eso tiene determinadas muestras de cosas que nos atraen la comida la chica con el auto bueno cosas que nos llamen la atención pero para la política es más fácil entrarnos por lo que no nos gusta tal vez nosotros seamos liberales izquierda derecha y capaz que no sé peronistas radicales pero dentro de nosotros puede haber mil matices respecto a eso incluso a los que compartimos la ideología pero seguramente vamos a estar de acuerdo a quien no no queremos seguramente los que están en contra de Cristina pueden tener mil opiniones pero están en contra de Cristina y los que están en contra de Macri pueden tener mil opiniones pero cuando le preguntás por Macri no lo tiene hizo potencia en las redes sociales las redes sociales manejan eso te mandan información con eso te mandan un montón de memes videos y demás que se conocen como fake news como noticias falsas noticias truchas pero el parlamento inglés empezó a trabajarnos como desinformación en realidad lo que buscan es desinformarte desautorizar y esto es básicamente lo que hoy se está trabajando a nivel mundial y es lo que hoy hay que tener mucho cuidado con esto porque absolutamente cruzan todos nuestros datos acá bueno había un par de videos que son los que di de baja y que tiene que ver en realidad con un juguete un juguete para los niños que se conecta a internet pero que todo el tiempo lo está monitoreando a través de cámaras y sensores y que bueno después voy a ver si de alguna manera lo puedo compartir pero es un juguete que en su momento se prohibió porque permanentemente el juguete era interactivo se conectaba con internet pero como tenía una cámara y tenía un audio permanentemente estaba escuchando todo lo que pasaba no solo lo que hacía el chico sino lo que hacía toda la familia y a su vez lo estaba grabando y eso entraba a una red de edad eso que se prohibió no deja de ser hoy un celular el celular nuestro hoy nos escucha sabe lo que hablamos de hecho si vos tenés activado el lugar sabe por donde te moves donde estás y todo eso también forma parte del algoritmo de datos que hoy estamos básicamente esto es un panorama muy rápido por todas estas cuestiones quería contarlas porque también es cómo estamos hoy como consumidores qué es lo que nos pasa las redes sociales hoy no están catalogadas por lo menos por los expertos que están trabajando todo este tema de datos por redes sociales sino sistemas inteligentes de gestionar hoy son estos si son gratis es justamente porque lo que venden son nuestros datos nuestro comportamiento y esto es básicamente lo que son las redes no son más redes sociales no es para compartir con amigos sino todo lo que vos subís a las redes forma parte de los datos que se le venden a las grandes empresas dentro de todo este mundo y esto para concluir tenía también un video con esto hay un filósofo nacido en Corea vive en Alemania que es Liu Chulhan y lo que trabaja es la sociedad del cansancio en realidad se parte de que hoy todo el tiempo estamos conectados y hablar hoy con la pandemia todo el tiempo estamos con redes Instagram Whatsapp entonces le quitamos cada vez menos más horas al sueño y cada vez tenemos menos horas de descanso y él habla que permanentemente estamos conectados nos autoexigimos esta cuestión de ser emprendedor hace ya que no te exija tu patrón o no te exija el trabajo sino que uno empieza a autoexigirse y se auto percibe que si le va mal no es porque hay un entorno que a veces ayuda y a veces no sino que uno es un fracasado o es un triunfador por sí mismo no está la sociedad influenciando de alguna manera Liu Chulhan menciona esto como la sociedad del cansancio por un lado donde todos estamos sobrefigidos y a su vez lo hace en forma crítica y un poco evoluciona a lo de Foucault Foucault decía que había una sociedad donde estábamos controlados a través de la cárcel y de la legislación Liu Chulhan dice ya no necesitan controlarnos más ya nos controlamos solos y lo hacemos a través de las redes los dispositivos celulares una frase última para tener en cuenta qué tan grave es todo esto que viene pasando y ser conscientes uno de los gerentes de Netflix cuando empiezan a estudiar cómo nos comportamos también con las series y que vemos esta cosa a veces adictiva de que uno capítulo a capítulo se va enganchando es que dice que el único competidor que tienen hoy en día Netflix es el sueño con lo cual fíjense de qué manera hoy no estamos influenciados por todo esto con lo cual no es dejar un panorama desolador sino bueno tener en cuenta esto ser autorreflexivo ver cuánto tiempo le dedicamos la sociedad tocamos el celular seis veces por minuto mínimo mientras estamos despiertos así que bueno todas estas adiciones esperemos que formen parte de estudios y que bueno todas estas operaciones que hacen las empresas dejen de hacer así que nada más por esto me extendí un poco más pero bueno bueno Sergio muchísimas gracias impresionante todo lo que nos contás cómo nos sentimos manipulados engañados y demás Sergio acá hay un par de preguntitas o de acotaciones que si querés te las hago para que las escuchemos todos acá Mariano dice cuál es el límite entre publicidad y manipulación consumista dice realmente queremos eso que nos ofrecen o solamente sentimos la necesidad de tenerlo porque nos dicen que vamos a ser más felices o porque nos promete cierto estatus social eso es lo que dice Mariano Sergio ah para que te vamos a dar el micrófono si bueno a ver todo el sistema de mercadeo hoy está funcionando con eso salvo bueno los alimentos también no todo absolutamente todo producto hoy tiene que ver con la emotividad y esto forma parte de los estudios compramos todos lo hacemos no hay absolutamente nadie está estudiado nosotros compramos con lo que se llama la parte reptil la parte reptiliana de nuestro cerebro tomamos la decisión y después tal vez la justifiquemos después decimos bueno si la verdad que necesitaba ese pantalón necesitaba ese televisor nuevo por X cosas está estudiado que las decisiones se toman en forma emotiva más que racional las decisiones rápidas sobre todo por eso también los mercados que se disparan con esto si uno piensa muchas cosas voy a decir para qué compré esto pero la verdad es que uno compra con la emotividad y explotan eso desde las bebidas alcohólicas hasta todo hasta cualquier otro producto un vehículo no te dice a veces ni siquiera podés percibir qué vehículo es si sabés que con ese vehículo vas a ser más libre vas a ser más feliz tiene que ver con esto compramos desde ese lugar y eso está totalmente explotado tiene que ver con esta sociedad de consumo obviamente para determinados sectores hay sectores que están ajenos a esto porque a veces no pueden consumir ni lo mismo perfecto Sergio Luis nos dice si por ahí nos podés contestar o sabés de qué tipo de regulaciones importantes en materia de publicidad se han impuesto en la comunidad europea que nosotros no tengamos si tenés idea en el derecho comparado en algunos otros países si se ha avanzado más en el tema de sancionar la publicidad excesiva o engañosa ¿cómo estamos acá con respecto a eso? para que no tenemos ahí está a nivel local no hay tanto si a partir de hay unas investigaciones que se hicieron en Londres de hecho las investigaciones del Parlamento Inglés son las que descubrieron que Cambridge Analytica la empresa de la cual se desató toda la crisis de Facebook la aplicó Estados Unidos la sanción más alta en la historia de Estados Unidos 5.000 millones de dólares de multa por el tema de manipulación de datos en realidad ahí fueron distintos en un lugar en Inglaterra se lo sancionó por el tema de la influencia política en Estados Unidos por haber usado datos para venderse las aplicaciones tanto en uno como en otro a partir de esto de las fake news y la desinformación si lo tienen a ver eso está todo en inglés es muy interesante los informes del Parlamento hay alguien que recomiendo tiene algunas charlas TED se llama Tristan Harris trabaja justamente en desbaratar todas estas cuestiones y es muy importante también el tema de la de cómo él cuenta cómo trabajan en Google y demás porque trabajó en Google trabajó en Google en un departamento que tenía que ver con cómo influenciar y a partir de ahí hay algunas legislaciones lo que se está tratando de ver es cómo encuadrar las redes sociales que son empresas de publicidad son empresas de propaganda de hecho esto en Inglaterra se le dice que se le den el mismo estatus que son empresas de propaganda con los mismos límites creo que como es algo que no está en ningún lado tiene sede una de las sedes de Facebook que está en Irlanda otra está en Estados Unidos después tiene sede para vender publicidad pero si uno lo quiere demandar no sabe dónde notificarlo nosotros estamos trabajando en esos temas pero bueno no está en ningún lado de hecho Mark Zuckerberg fue se cortó Sergio ahora es el mundo donde se habían robado datos ahí está no va para las multas que tiene que pagar porque 5 mil millones de dólares por ejemplo en la multa más alta de Estados Unidos es un mes de facturación tiene más de un billón de usuarios o sea es más poderoso e influencia más gente que cualquier país y cualquier ideología Bueno Sergio muchísimas gracias por tu exposición por las preguntas supongo que después podríamos contar con parte del material para compartir en el Classroom del que nos has dicho los videos y demás así que todos estén por ahí pendientes de de la posibilidad esta de que lo compartamos ahí Henry creo que tenés a alguien para presentar conocida por vos Bueno Sergio muchísimas gracias la verdad muy interesante y hay algunas otras acotaciones o preguntas pero creo que se van a enganchar con lo que ahora va a charlar Sole y bueno la verdad que es un placer presentar a todos los que han participado del curso pero a Sole en particular uno tendría que decir que a Sole es abogada que es una militante apasionada del derecho al consumidor que estuvo en la dirección provincial de defensa al consumidor después ingresó en la defensoría del pueblo donde hemos compartido los últimos casi 10 años en coordinando el área de defensa al consumidor del derecho del consumidor nos ha tocado hacer de todo un poco creo ahí y pelearnos con unos y otros en defensa de los derechos de los consumidores y a veces con muy pocas herramientas pero siempre con la convicción de hacerlo es además docente universitaria es la vicepresidente de nuestra asociación consumidores responsables es una amiga y si por le faltara algo es madre de mellizos así que es es completa Solé todo tuyo reactiva el audio para que no tenés audio ahí estamos ahora sí ahora sí perfecto bueno antes que nada es es un placer compartir con ustedes esta charla un placer ver a tantos amigos que están escribiendo en el chat un placer con Sergio compartir esta exposición verlo a Juan Diego también bueno verte a vos Henry bueno estamos entre amigos así que es muy acogedor hoy nos convoca a hablar de la publicidad esta publicidad que hoy en día ya no tiene como objeto vamos a tener del otro lado a un consumidor que esté debidamente informado sino que hoy la publicidad lo que nos va a tratar este transmitir es vender un producto por un lado y por otro lado transmitir sensaciones hoy vemos en muchas campañas en todo lo que es telefonía celular donde todas las empresas sea Movistar claro personal cuando es por ejemplo día del padre día del niño día de la madre no van a mostrar el teléfono de última generación sino que van a un papá en un sillón con un perro que salta arriba de ese papá y viene el nene con lleno de barro porque estaba jugando afuera y salta y teléfono donde está y el plan que me quieren ofrecer donde lo veo bueno pues bien eso prácticamente ya no estaría existiendo ¿por qué? porque hoy la publicidad es el arte de enseñarle a la gente a necesitar cosas creo que es una definición totalmente acabada que lo que nos va a decir es esta es la necesidad que ustedes van a tener y vamos a ir todos atrás de esa necesidad ¿qué pasa en Argentina después de la brillante evolución que hizo Sergio? en Argentina obviamente con la sanción de la ley de defensa del consumidor en el año 93 precediendo esa ley teníamos la ley de lealtad comercial y la única publicidad que teníamos regulada hasta entonces era la publicidad engañosa pues bien ¿qué queremos decir con publicidad engañosa? o sea la publicidad engañosa es aquella que mediante inexactitudes o ocultamientos puede inducir error a engaño o a confusión ya sea sobre las características del producto o del servicio que uno va a contratar es engañar a ese consumidor esa publicidad estaba en la ley está en la ley de lealtad comercial ley que protege la lealtad entre los comerciantes ustedes fíjense la ley de consumidor con este pretexto de que la publicidad el bien jurídico protegido es la libertad de expresión no quiso meterse la ley de consumidor regulando las clases publicitarias aunque si reguló los efectos de la publicidad entonces ahí vamos a tener que por un lado tenemos la publicidad engañosa y por otro lado tenemos en la ley de defensa del consumidor que los efectos o sea todos todos los anuncios que se hagan o sea todas las precisiones que se hagan sobre un producto en anuncios en prospectos en medios televisivos gráficos y radiales obligan al oferente obligan a quien la hace y eso se va a tener como parte del contrato y el consumidor va a poder exigir esas precisiones publicitarias ustedes saben bien seguramente a esta altura ya lo habrán visto que la ley de consumidor nos trae un as en la manga que es el artículo 3 y por ese artículo 3 lo que yo puedo hacer es todos los derechos que yo tengo como consumidor que están protegidos y enumerados en la ley los puedo ampliar trayendo toda la legislación que tengo en este país entonces mediante esa 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 precisión que nos trae el artículo 3 nosotros tenemos por un lado la ley que lucha contra el alcoholismo que es la 24 788 la ley que es la ley contra el alcoholismo va a prohibir todas las publicidades que incentiven el consumo de bebidas alcohólicas que estén dirigidas a menores de 18 años que utilicen en esas publicidades a menores de 18 años y también se va a prohibir cuando se sugiera que que el consumo de esa bebida alcohólica mejora el rendimiento físico o intelectual entonces a partir de la sanción de la ley de alcoholismo ustedes van a ver que ya se dejaron o sea prácticamente se dejaron como venían antaño todas esas publicidades donde siempre el alcohol estaba rodeado de fiesta y en esa fiesta el alcohol era el conductor para ganar mujeres después vamos a hacer una cuestión especial con el tema de género ahora bien esa misma ley es también la que va a obligar a poner en toda botella o en todo envase de bebidas alcohólicas que se beba con moderación y que está prohibida su venta a menores y ahora fíjense lo que les voy a contar a ver por ahí ustedes son muy jóvenes pero algunos lo van a recordar en el año 2009 Isenbeck saca una promoción que dice vení a nadar en una pileta de cerveza ese concurso que era un concurso obviamente sin obligación de compra pero era sin obligación de compra hasta ahí porque vos podías te tenías que acercar a un lugar de expendio de bebidas de Isenbeck y si llevabas cinco tapitas te daban diez folletos para participar en ese sorteo ese concurso se iba a realizar en Mar del Plata en un balneario en Champán Malal que se iba a llenar esa pileta con no me acuerdo la millonada de litros de cerveza iba a haber diez ganadores y esos diez ganadores iban a llevar a seis amigos o sea que iban a ser sesenta personas nadando en una pileta llena de cerveza si bien a algunos les puede parecer una muy buena idea lo que hizo una asociación de consumidores es interpuso una medida cautelar diciendo primero que esto violaba la ley de lucha contra el alcoholismo ¿por qué? porque se estaba incentivando el consumo por un posterior este concurso y a su vez porque en ningún momento se decía y ahí viene la ley de defensa del consumidor ¿cuáles eran los verdaderos alcances para la salud que tenía el hecho de introducirse en una pileta llena de cerveza? en base a eso el juez de primera instancia número 3 de la ciudad de Mar del Plata acató la cautelar o sea le dio rienda libre esa cautelar y se sacó esa promoción o sea que la gente se quedó sin nadar en cerveza ahí tenemos cómo hasta antes de la sanción del código civil nosotros podemos integrar la ley de consumidor junto con la ley del alcoholismo y hacer acá una acción ¿por qué? porque se entendía que esa era una publicidad engañosa por esto que yo les decía o sea estaba por un lado incentivando el consumo y por otro lado no informaba cuáles eran los verdaderos perjuicios para la salud de meter 60 personas a nadar en alcohol por otro lado también tenemos la ley de medicamentos esta ley de medicamentos prohíbe expresamente todas aquellas propagandas que induzcan a la automedicación y obviamente van a quedar obviamente prohibidos cuando esos medicamentos sean vendidos bajo receta esta ley al igual que la de alcoholismo lo que me va a traer es que tengo que poner que siempre se consulte al médico pero ustedes fíjense cómo vamos con este artículo 3 defendiendo indirectamente la ley de medicamentos la ley de alcoholismo cómo van defendiendo a los consumidores con la publicidad engañosa podemos decir bueno ya dimos una primera aproximación que es aquella que induce error engaño o confusión sobre las características del producto esto puede hacerse por acción del emisor esto que es cuando se expresan las características las cualidades las bondades de ese producto o por omisión cuando esas características se omiten un caso muy paradigmático fue el caso de Danonino ustedes recordarán era el Danonino es el producto que es como un yogur teóricamente fortalecido donde se veía un partido de fútbol donde había un niño sentado en el banco de suplentes donde venía una persona le daba ese Danonino el nene entraba y ganaba el partido metía un par de goles ¿qué pasó? el hospital Ricardo Gutiérrez la dirección de pediatría empieza a notar que varias madres comentan cuando van a las consultas empezaron a suplir cena o almuerzo de los niños por ese alimento que pensaban que era completo ahí hubo una acción de la dirección nacional y obviamente se multó a la firma de Danone que era la que hacía este Danonino también hay un montón de publicidades engañosas ustedes también recordarán en el caso de McDonald cuando saca la publicidad del Lomo Deluxe y el Lomo Deluxe resulta que era un bife de cuadril que obviamente no es de las características que se promocionaban en la foto y eso también disparó por parte de la dirección nacional una investigación acerca de las fotos que se publicitaban el tamaño y la proporción ¿por qué? porque siempre en la foto ustedes deben recordar la película Un día de furia cuando le dan la hamburguesa que estaba en la foto cuando llega al mostrador era una hamburguesa que difería sustancialmente de la publicada bueno hubo un estudio donde se multó a varias de estas cadenas de comida chatarra vamos a decirle así ¿por qué? porque las fotos estaba siempre en primer plano la hamburguesa y el tamaño de la hamburguesa no se condecía con el tamaño de las papas fritas y el tamaño del vaso de gaseosa con la que se ofrecía o sea que también había un engaño a través de la imagen hasta hasta ahí digamos hasta antes de la sanción del código civil nos veníamos manejando con esta publicidad engañosa y se hicieron un montón de acciones se hicieron con este artículo 3 integrando leyes y viendo el mensaje de la publicidad se multaron se sacaron muchas campañas publicitarias pero hubo en el año 2006 un caso muy paradigmático y también comento justo uno de los participantes que ha sido una pregunta Brasil que es pionero en esto de la defensa de los consumidores junto con España y Canadá tienen obviamente desde inicio tienen legislada la publicidad abusiva y la publicidad subliminar la comparativa todos los tipos publicitarios lo tienen bien este legislado nosotros si bien la ley de defensa del consumidor en el año 2008 sufrió una reforma muy importante con esto vuelvo sobre el punto de la libertad de expresión los legisladores no quisieron introducir los tipos publicitarios que si lo van a hacer después en el código civil y comercial que tenemos actualmente vigente pero fíjense porque yo lo que les quiero mostrar es cómo nos puede cómo podemos llegar a dos soluciones totalmente diferentes por no tener un instrumento claro como es tener tipificados los tipos publicitarios en el año 2006 la empresa CTI hoy claro saca una una publicidad a página completa en los medios gráficos Clarín La Nación o sea perfil grandes medios de tirada nacional donde se veía a un nene rubio no es casual que el nene sea rubio bien vestido cruzadito de piernas sentado en el piso jugando con un celular esa era la primera imagen que uno veía arriba decía promoción mes del niño y el mensaje era podés quedarte sin hacer tus deberes pero no podés quedarte sin tu CTI una persona con cierta locura como todos los que hacemos consumidor ve esto se indigna y hace la misma presentación ante la dirección provincial de comercio autoridad de aplicación de la ley a nivel provincial y ante la dirección nacional la dirección nacional saca un dictamen y dice que el caso estábamos en frente de una publicidad abusiva la publicidad abusiva es aquella que atenta contra la dignidad de la persona vulnera valores sociales valores esenciales reconocidos o sea valores de la sociedad en sí claramente era una publicidad abusiva ¿qué pasaba? como no teníamos la publicidad abusiva legislada en la Argentina no había infracción a la ley no había infracción alguna conclusión descartaron el caso y se archivó ese expediente en provincia también esta persona hace la misma presentación y ¿qué encontramos? encontramos el artículo 3 que habla de la integración y encontramos también que la Argentina después del 94 al darle jerarquía constitucional a todos los tratados incorpora el tratado de los derechos del niño dentro de este tratado de los derechos del niño se pone en cabeza de los estados el deber de educar por parte del estado entonces hicimos una construcción tremenda muy difícil de hacer entonces poníamos el mensaje no es engañoso pero el contenido de ese mensaje va en contra de un deber del estado que es asegurar la educación de los niños sobre texto de comprar un celular entonces fíjense todos los caminos que tuvimos que andar por no tener legislada esta publicidad abusiva que viene a ser introducida con la sanción del código civil y comercial de la nación cuando se sanciona el código civil y comercial vamos a hablar de publicidades lícitas que son aquellas que no merecen reprobación por parte del ordenamiento y de publicidades ilícitas dentro de las ilícitas vamos a encontrar la engañosa vamos a encontrar la abusiva publicidades abusivas con respecto a género ustedes es cuestión de prender la televisión y ver todas las que hay porque solamente las mujeres hacemos compras en los en los supermercados parece que los hombres no van las mujeres no trabajamos porque cuando hablan de un modelo de familia perfecto siempre el hombre aparece en la cocina a desayunar y la mamá está en bata haciendo el desayuno mientras papá se va al trabajo y los niños van a la escuela y después otra también más allá del impuesto rosa del que hablaba del que hablaba Sergio también tenemos adiós gracias al señor Mr. Músculo que viene a enseñarnos cómo limpiar un inodoro porque se viene el día del inodoro y tiene que estar perfectamente limpio ¿quién nos lo viene a enseñar? Mr. Músculo que es una especie de superhéroe varón que en su vida debe haber limpiado un inodoro pero bueno ahí también tenemos publicidades discriminatorias que son tachadas de abusivas que bien se podría hacer algún tipo de actuación y sacar del aire ese tipo de publicidad después tenemos la publicidad subliminal que ya esto lo tenían las legislaciones ya lo tenía Brasil lo tenía España lo tenía Canadá la publicidad subliminal es la más perjudicial de todas porque es aquella mediante técnicas de producción de estímulos de intensidad de fronterizas en los umbrales de los sentidos es muy difícil porque yo no me estoy dando cuenta que soy víctima de esa publicidad no es a ver uno cuando habla de publicidad subliminal ustedes piensan no sé como que yo ahora agarre acá un mate y el mate diga no sé tarahui y que yo les estoy mostrando que tomo yerba tarahui no eso no es publicidad subliminal la publicidad subliminal yo no la puedo repeler porque no me estoy dando cuenta que estoy siendo víctima de eso hubo un estudio en Estados Unidos que no se sabe a ciencia cierta si realmente los resultados fueron ratificados o no pero en la década del 60 en los cines cuando terminaban las películas cuando la parte de los títulos que la gente ya se levanta de la butaca para irse a sus casas se cortaba digamos el subtitulado y la parte negra y aparecía la sombra de una botella de Coca-Cola esto no está técnicamente demostrado pero dicen que si el 60% de la gente que salía del cine iba al buffet y se compraba una bebida cola para refrescarse no sabemos si es así o no pero ahí tendríamos un claro ejemplo de lo que sería una publicidad subliminal que es muy difícil digamos frenarla porque uno no se da cuenta que está siendo atacado por esa publicidad ahora bien volviendo digamos a los efectos de la publicidad que esto es lo más digamos lo más importante y lo más innovante perdón me olvidaba otra publicidad que se ingresa con el con el código civil y comercial es la publicidad comparativa ¿cuál es la publicidad comparativa? es aquella que compara en forma explícita o implícita yo voy a comparar mi producto con el de uno o varios competidores pueden estar identificados o puede que no y el resultado directo o indirecto de esa publicidad va a ser resaltar las ventajas de mi producto y esta publicidad comparativa va a ser ilegítima va a ser ilegal va a tener el repudio del ordenamiento legal argentino cuando sea en detrimento de un competidor es muy complicado el tema de la publicidad comparativa vamos a encontrar posturas que la rechazan porque dicen que yo al mencionar la marca competidora me estoy aprovechando de la fama y del prestigio que le costó años construir a esa marca y digamos soy como un parásito que me cuelgo y me prendo de esa fama también dicen que el uso de esa marca ajena es un uso indebido de esa marca que merece una sanción por parte del ordenamiento y también estas posturas que rechazan esta publicidad van a decir que es una publicidad incompleta porque digamos como la selección de los puntos que yo voy a comparar yo lo voy a hacer siempre favorable a mi producto o sea no voy a mostrar digamos la parte blanda o la parte floja que tiene mi producto pero a su vez también vamos a encontrar posturas que si la aceptan y cuando la van a aceptar cuando no sea engañosa volvemos al concepto de inicio y cuando lo que se compare tienen que ser productos que satisfagan las mismas necesidades yo voy a comparar dos bebidas colas yo voy a comparar dos autos no puedo comparar una banana con una pera tienen que ser dos productos que satisfagan la misma necesidad y después que lo que se compare sea verificable o sea pero objetivamente ¿no? yo tengo que comparar y cotejar datos objetivos y verificables si yo voy a comparar dos autos no voy a comparar que uno es más cómodo porque ahí es algo subjetivo si voy a comparar que uno gasta suponganse cinco litros de nafta cada cien kilómetros y otro gasta diez litros de nafta cada diez kilómetros y fundamental es que esa publicidad no sea ni denigratoria ni engañosa si yo les digo publicidad comparativa seguramente lo primero que se les va a venir a la mente a ustedes es Pepsi el famoso desafío Pepsi contra Coca-Cola bueno ese caso que data del año 93 o sea ustedes imagínense que se resolvió cuando nosotros recién teníamos la ley de defensa del consumidor ¿cómo termina eso? termina en una cautelar donde Coca-Cola le pide a Pepsi que retire esa esa publicidad del mercado y así se hizo entre los fundamentos que hubo posturas totalmente disímiles muchos decían que no era una publicidad comparativa ¿por qué decían que no era una publicidad comparativa? primero porque yo la dejaba al arbitrio del consumidor y lo que yo decía era que a ver cuál te gusta más o sea yo lo que hacía era descubrir que Pepsi supuestamente era más rica que la Coca-Cola que Coca-Cola ya venía con su prestigio por otro lado tampoco se mostraba el otro producto pero todo el mundo sabía que abajo de ese cartucho blanco estaba la botella de Pepsi y del otro lado la botella de Coca-Cola esto termina bueno como ya les dije con una cautelar y se pidió en ese momento una caución o sea para frenar esa publicidad año 93 de 200 mil pesos o sea imagínense de la plata de la que estamos hablando si eso fue en el año este 93 ahora bien esto fue un breve repaso de de todas las los tipos publicitarios que nosotros tenemos pero lo lo más importante que creo que eso es lo que uno tiene que hacer valer son los efectos de esa publicidad entonces esos efectos publicitarios están legislados en el artículo 8 de la ley de defensa de consumidor y que me va a decir ese artículo 8 que todas las 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 precisiones que están formuladas en esa publicidad ya sean anuncios ya sean prospectos hoy no miremos la publicidad en una página de revista no miremos la publicidad en una tanda televisiva radial hoy uno cuando bueno ahora no porque estamos en pandemia pero cuando uno iba al cine en la entrada del cine del lado de atrás tenía una publicidad eso es publicidad y todo lo que diga ahí obliga a quien la hace o sea el proveedor del servicio el fabricante no puede luego que se concrete la operación hacerme firmar un contrato que diga que no se va a responsabilizar por las precisiones efectuadas en la publicidad si yo salgo a publicitar que vendo créditos y que los créditos son a sola firma cuando yo cuando ustedes vengan a mi ventanilla expendedora de créditos yo no les puedo decir traeme garantía propietaria traeme dos recibos de sueldo necesito que estés trabajando en blanco no si yo dije a sola firma y sin requisitos tengo que hacer valer en la sola firma y sin requisitos ahora bien si esa publicidad y ahora esto es de la vida diaria que nos exige esa publicidad que va de mano de mano de la oferta esa publicidad me va a obligar a mí durante el tiempo que yo la haga entonces el proveedor el comerciante el que haga esa oferta tiene la obligación de ponerle plazo de inicio y de finalización si no le pone plazo y yo tengo ese folleto esa publicidad sigue obligando también tiene la obligación de limitar cualitativa y cuantitativamente su stock o sea ustedes van a ver que esto se empezó se empezó a usar ahora en todas las propagandas de casas de electrodomésticos o de supermercados que va a salir una licuadora a no sé mil pesos hasta agotar stock de 200 unidades si no le ponen ese hasta agotar stock yo puedo ir y hacer valer esa publicidad y ese proveedor o sea yo voy a poder optar entre exigir el cumplimiento forzoso que me den esa esa licuadora el proveedor solamente se va a liberar de esa obligación si hay caso fortuito o fuerza mayor o me va a poder dar una compensación económica puedo exigir también que me den otro producto de similares características o sea aceptar otro bien o servicio equivalente o puedo llegado el caso que ya he contratado decir dejo sin efecto este contrato devolvémelo que yo te pagué acá tenés el producto que en principio no sirve para lo cual yo lo había comprado creyendo en tu publicidad ¿se entiende? esto es lo importante todos los anuncios publicitarios que se hacen después van a integrar ese contrato si yo ofrezco una heladera que consume 10 watts por día y este que es no frost y que no se llena de hielo eso cuando llegue a mi casa esa heladera tiene que consumir 10 watts por día y no se tiene que llenar de hielo eso yo lo puedo exigir por parte del proveedor esto es lo más lo más este característico y lo que viene a romper con el derecho clásico todo este sistema de consumidor ¿por qué? porque esa oferta que está realizada y que está dirigida a esos consumidores que no están determinados yo puedo ir por la calle ver un cartel que diga no sé a ver que el combo de McRoy sale 10 pesos y no tiene ni fecha de inicio ni fecha de finalización yo tengo que ir a McDonald's a decirles señores cumplan con esta oferta porque eso los obliga a quien la emite a diferencia de lo que pasaba con el código civil y comercial que la única este el único efecto que tenía la oferta era cuando era dirigida a personas determinadas o determinables el sistema de defensa del consumidor viene a romper con eso y pone la obligación y que ese carácter es vinculante de la oferta para todas aquellas personas indeterminadas por el tiempo que se emita la oferta la única excepción a no ponerle plazo a la oferta es cuando se realiza en el local comercial si yo estoy adentro de Garbarino y pongo una góndola llena de radios chiquititas yo ahí no tengo que poner la cantidad porque se entiende que cuando se acabe el stock que hay ahí ya se acabó la oferta es el único lugar o sea la que está hecha en el local comercial no es necesario ponerle ni fecha de inicio ni fecha de finalización esto es más o menos debido a la hora ya que enriquez que tampoco los quiero aburrir pero esto es un pantallazo de lo que es hoy la publicidad y los tipos publicitarios que por suerte después de la sanción del código civil y comercial nosotros venimos a receptar en la legislación argentina todas esas publicidades que se van a dividir en publicidades lícitas que no merece ningún reparo y las publicidades ilícitas y ahí vamos a tener a la engañosa vamos a tener a la abusiva vamos a tener a la subliminal y a la comparativa siempre y cuando ahí volvemos no se use ni se denigre a la marca con la cual yo me comparo no sé Henry si queda alguna duda o alguna aclaración algo que no se entendió estoy abierta a sus sugerencias ahora ahora con Juan vamos a mirar acá el chat que hay que hay algunos comentarios yo me quedaba me quedaba pensando mientras vos hablaba y enganchaba con algo que decía Sergio hace un rato cuando hablaba de el hot sale y todos estos estos eventos él decía que en general son una mentira digo y lo rescatamos en la primera clase cuando estuvo Sebastián Baroceli bueno la importancia de cuando digo al margen de la existencia en el código civil y comercial también cuando las autoridades se deciden actuar este año por primera vez vos sabés que desde nuestra asociación y de otras asociaciones de consumidores durante año hemos dicho las recomendaciones de tener en cuenta respecto al hot sale esta sensación permanente de que las ofertas no son reales de que nunca terminan de poner esto la obligación de poner el stock o si cuánto duró la oferta porque son esos tres días pero digo la importancia que la dirección nacional de defensa del consumidor hizo todo un análisis previo un análisis comparativo y sancionó a empresas muy importantes digo Garbarino Falabella y a tantos otros por publicidad engañosa porque te decían 70% de descuento 30% de descuento durante estos tres días y habiéndose desde la desde la dirección nacional de defensa del consumidor se tomaron el trabajo de tomar los precios la semana anterior y los descuentos no eran reales digo la importancia de cumplir ni más ni menos con el artículo 42 de la de la constitución en la parte que habla de la necesidad que las autoridades tomen medidas preventivas para evitar la vulneración de derechos ¿no? y digo y en cuantas otras Sebastián mencionó que vos fijate dale dale vos fijate Henry vos fijate Henry me haces acordar de esto si bien no fue en el hot sale si se sancionó se imputó está pendiente todavía la sanción esto es fresquito la dirección provincial imputó a Mercado Libre ¿por qué? porque muchos muchos de ustedes si tienen usuario en Mercado Libre les van a llegar publicidad de Mercado Libre donde dice apurate aprovecha ya tenés 30% de descuento en electro 20% de descuento en juguetes últimas unidades y esos precios en realidad no habían sufrido ningún tipo de modificación y una de las de los digamos del principal sustento de esa publicidad de esa imputación sobre esa publicidad era precisamente esto no se publicaba cuánto había sido el precio anterior y se disfrazaba bajo una promoción cuando en realidad no había sufrido ningún tipo de descuento eso está pendiente de sanción en la dirección provincial de comercio eso justo justo que estabas hablando de esto me hiciste acordar de esa de esa imputación que es fresquita es de ahora es de agosto sí sí claro bueno pues yo digo la dirección nacional y lo hizo con el hot sale pero Sergio mencionaba por ejemplo esto de cómo juega lo de la oferta que vos entras al supermercado o al hipermercado y el 2x1 el 3x2 el 6x8 las cosas raras que vos te terminás llevando primero cosas que posiblemente no necesites y muchas veces te terminás llevando hasta productos pagándolos más caros de lo que habitualmente salen con el bajo el rótulo de oferta bueno con eso yo recuerdo haber tenido una experiencia personal que haber tenido la tarjeta de Carrefour en algún momento entonces vos por tener la tarjeta de Carrefour los martes tenías creo que era 15% de descuento bueno como uno es medio obsesivo yo me tomé el laburo de ir el lunes a ver los precios de determinados productos y ir el martes y por supuesto que el martes estaban 15% más caros y te hacían el descuento y lo pagabas igual que el lunes o que el miércoles bueno digo ahora lamentablemente hay en esto todo un juego y habitualmente como tantas cosas nadie reclama por estas cosas nadie se toma el laburo de hacer eso pero tampoco después nadie va y reclama ese es el problema a ver ese es el problema si bien a ver hay toda una normativa que depende de lealtad comercial el tema de la exhibición de precios ustedes habrán visto de un tiempo esta parte que todos los productos en hipermercados o en supermercados tienen que ser exhibidos por el valor de unidad de referencia o sea si yo hago una oferta de 2x1 en gaseosa tengo que poner cuánto sale el litro de gaseosa en la botella de 2 litros y cuarto cuánto pago el litro en la botella de 1 litro y medio y cuánto pago el litro en la botella de medio litro para que yo pueda elegir realmente cuál es resolución relativamente no sé si la resolución es nueva relativamente es nuevo que lo están implementando y se extendió también a los precios que publican las páginas de los supermercados por internet o sea lo mismo que está en góndola lo tengo que tener yo en mi pantalla si voy a hacer una compra online en un supermercado listo Henry no te interrumpo no no por favor estamos charlando y te comento ahora algo que han expuesto en el chat Leandro Pérez decía entiendo que cuando vos mencionaste lo de la Coca-Cola esa anécdota de la imagen de la Coca-Cola reflejada al final que la gente terminaba comprando él dice sería más o menos cuando aparece una marca durante la película bueno es muy común me parece ahora ver aparecer de forma muy rápida algunas marcas y que bueno a todos nos queda grabado esa marca y los más escépticos decimos cuánto le habrá salido a poder poner la marca ¿no? Exacto Sí eso a ver la ley de medios la última ley ley de medios lo que viene a traer que en espacios radiales y televisivos se corte el programa y se ponga inicio de tanda publicitaria ¿por qué? porque había muchas entrevistas que se hacían o sea eran muchos programas que parecía que era una entrevista de un locutor con un médico y en realidad lo que se estaba tratando de vender era un producto ya sea para adelgazar ya sea un tratamiento estético ya sea dentadura nueva pero claro lo hacían como en el marco de un programa y uno se quedaba mirándolo y parecía que vos estabas escuchando una entrevista a un médico a un odontólogo o a un especialista de piel y en realidad se estaba vendiendo un producto algo más o menos se avanzó y ahora está que es el famoso caso de New Skin estos influencers que muestran esta maquinita que hace milagros en la piel y hasta dónde la responsabilidad de los influencers bueno al igual que el director nacional de defensa del consumidor yo también soy de la idea que los influencers tienen responsabilidad en este producto que están ofreciendo o sea no se pueden desentender diciendo a mí me lo dieron y me pagaron para que yo lo ofrezca más allá del sistema piramidal de 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 escalada y de cómo los mercados lo complica tiene que responder frente al consumidor ahí te nos cortaste un poquito sobre el final venías bárbaro no habías tenido problema de audio pero ahí sobre el final se nos cortó un poquito pero Sebastián Baroceli comentaba hace unos días en una jornada del colegio de Tucumán habló sobre el tema de los influencers yo por supuesto coincido con lo que decís voy lo que él dice sobre la responsabilidad porque bueno no es casual que te vendan determinado producto o hablen de determinado producto porque además de que están cobrando están haciendo una publicidad y en el caso de las maquinitas hay una imputación por parte de la de la dirección nacional por la cuestión piramidal pero también por la cuestión de la publicidad engañosa porque la famosa maquinita esta decían que por usarla de un día para el otro iba a tener una piel maravillosa y no sé cuántas virtudes y bondades que encuadran dentro de la publicidad engañosa te tenemos te tenemos medio congelada Sole no sé si estás hablando te escuchamos a ver no no ahí no estaba ahí se escucha ahora sí ahora sí ¿se escucha Henry? ahora sí ah ahí está no esto esto precisamente de este perfecto perfecto ahora decime si no las 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 preguntas y ya vamos con eso vamos acá hay una Mariano pregunta respecto a los comerciales él dice en cuanto a los comerciales y publicidad de cigarrillos y tabaco creo que el último lo vi en los 90 ¿qué leyes fueron aplicadas para que fueran eliminadas? si hay alguna ley de publicidad prohibida prohibitiva no recuerdo el número no sé vos sí es la ley contra el así al igual que no recuerdo el número pero al igual que la ley contra el alcoholismo es la ley contra el tabaquismo donde también va a prohibir que se hagan publicidades que exacerben digamos esto de que si yo fumo ganos mujeres yo soy el winner de la fiesta y también el consumo excesivo del tabaco y también esa ley trae aparejado el tema de publicar o sea de que insertar la leyenda en todos los paquetes de cigarrillos de que diga de que el fumar es perjudicial para la salud básicamente tienen contenidos similares ya sea la ley de alcoholismo la ley de lucha contra el alcoholismo y la ley de lucha contra el tabaquismo si Gustavo Fama dice el problema de reclamar hoy en día cuando la heladera no consume 10 watts y o forma hielo es que siempre toma varios meses resolverlo el comerciante barra marca barra fábrica debería además suplir un daño a favor del cliente sin necesidad de iniciar acciones legales creo que sabemos que todo reclamo de defensa del consumidor tarda porque es uno de los temas que sigue siendo un déficit que es el acceso a la justicia ¿no? totalmente hasta que no tengamos implementado el fuero nos van a pasar estas cosas porque a ver en cómo tenemos hoy implementado ya uno vaya al COPREC que es el sistema de conciliación previa que está funcionando en capital vaya a los tribunales arbitrales de de nación vayas a cualquier OMIC provincial lo cierto es que después en la audiencia de conciliación esa audiencia de conciliación con tal de que el consumidor consiga algo no siempre se respeta los términos de la ley porque la ley habla que ante un incumplimiento contractual yo puedo pedir la sustitución del producto puedo pedir otro equivalente puedo hacer como un pacto comisorio y que se me devuelva lo que yo pagué y yo devuelvo el producto en mal estado y la ley habla de que todo ello sin perjuicio de los daños y perjuicios que se puedan reclamar todo el tiempo que a mí me insumió ir al service volver que me tenga la heladera un mes parada yo estar sin heladera o sin lavarropa o cualquier inconveniente de eso lamentablemente no lo podemos reclamar en una sede administrativa se intentó poner el daño directo pero lo cierto es que no todas las municipalidades tienen infraestructura donde está el doble funcionario que nos prevé la ley de provincia que puedan aplicar ese daño directo como indemnización a favor del consumidor entonces como es digamos este sistema de que si el consumidor no concilia la audiencia después la multa va para el estado uno trata de que ese consumidor concilie y esa conciliación forzada no siempre se ve reflejada en todos los derechos que ese consumidor tiene en la ley es macabro pero bueno es este sí es como dice Patricia ahí que estoy leyendo más vale un mal arreglo antes de tener un buen juicio lo cierto también lamentablemente estas variables económicas las empresas las tienen estudiadas ya las grandes empresas tienen en su debe y en su haber digamos en el debe tienen un rubro que es multas de defensa del consumidor o sea que ya tienen como pérdida ir a defensa del consumidor eso es digamos lo la parte digamos que uno no no quisiera que esto pase cuando fue en el año 2007 creo que fue que Movistar hizo la comunidad Movistar y que a todos nos convenía porque estábamos pagando un abono de 27 pesos y por un abono de 35 yo iba a poder comunicarme por el 50% del valor con todos los Movistar del país y otra serie de supuestos beneficios más lo cierto fue que Movistar de un día para el otro nos pasó a todos a la comunidad pero no le preguntó a nadie si queríamos ser parte de esa comunidad en provincia de Buenos Aires solamente recibimos 7 reclamos por gente que se quiso oponer a que Movistar nos pase a la comunidad uno de esos fui yo y la otra es la que viene soy jefa del departamento de la dirección o sea que 5 vecinos comunes se dieron cuenta que los habían pasado a la comunidad por supuesto Movistar en ese momento que nos ofrece si nos iba a mantener un plan especial pero por qué ofrece eso porque obviamente era más barato arreglar con 5 personas que ir a toda a la nueva comunidad Movistar y a reconocer ese digamos esa infracción que estaba haciendo la ley hoy los daños de defensa del consumidor o sea los daños al consumidor son daños que tienen que verse colectivamente o sea ya no podemos ver al consumidor solo reclamando esto que decía Sergio del discurso de Kennedy que es un grupo desorganizado de gente y que merece protección eso se tiene que ver reflejado en todas las nuevas acciones colectivas que se hagan o sea yo no puedo evaluar que el daño individual mío porque lo que me hace Movistar hoy que me carga 10 pesos o 20 pesos o 50 pesos sin preguntarme cuando yo me quedo sin crédito eso se lo está haciendo a todos sus usuarios cuando un banco cobra un mantenimiento de cuenta que no está permitido y que si uno no ve el resumen de cuenta no se da cuenta si yo reclamo me lo va a devolver pero ¿cuántos no reclamaron? ¿cuánta plata se ganó sin causa porque no hay causa de la obligación? ¿cuánta plata sin causa ganó ese banco? obvio que a mí me lo van a devolver y me lo va a devolver hasta con intereses pero no es individual esto es esto tiene que ser este tiene que ser colectivo o sea el nuevo el derecho de consumidor tiene que apuntar a la defensa colectiva de esos intereses pero bueno es más utópico por ahí cuando decían lo de Movistar cuando trabajaba en la dirección provincial recordaba que no hace tanto dos años un año y medio atrás Movistar cambió la fecha de vencimiento le cambió la fecha de vencimiento a todas y a muchas personas la fecha de vencimiento le quedaba antes de cobrar el sueldo generando lógicamente que terminabas pagando con recargo desde la defensoría nosotros salimos a decir algunas cosas la defensoría salió en ese momento y hubo una interacción en redes sociales de más de mil personas nosotros citamos con Sole hay una foto que es muy significativa de la cara con que Sole mira al representante de Movistar porque no le creíamos nada de lo que nos explicaba y le dijimos que teníamos miles de personas reclamando nos dijeron bueno pasen no que vamos a atender uno por uno nos volvimos a comunicar no solo no nosotros dos sino la defensoría con la mayoría de esas personas a través insisto de Facebook Instagram las distintas redes sociales la defensoría maneja todas y solo juntamos pero casi salimos a la calle a buscar gente 100 reclamos ¿por qué? porque bueno una cosa es quejarse eso que decimos siempre a veces la gente se queja se enoja hace la cuestión en la red social pero después no lo traslada al reclamo nosotros por supuesto que le enviamos logramos que Movistar le haga a mucha gente hasta le hizo cambio de planes le cambió la fecha y todo pero digo esto que ella dice bueno que muchas veces los consumidores por falta de información por falta de tiempo porque las empresas tienen estudiado como bien decía Sole esta situación de no reclamar que la gente no reclama entonces al que llega y reclama tal vez obtenga algo obtiene una compensación pero muchos no lo no lo hacen bueno todavía tenemos unos minutitos a ver había esperen bueno Aymar Murialdo que es de Lincoln y que escribe desde desde la cuenta de Patricia Gallinelli que es su esposa nos comenta hace un comentario respecto a enganchado con lo que veníamos hablando del alcoholismo que en muchas películas en muchas obras o series permanentemente después de cualquier situación puntual vale la pena abrirse un vino ¿no? se junta la pareja y se pasa un colectivo y se toman un vino se junta la pareja y se toman un vino vuelve de la calle y toma un vino esto en algunas escenas muy argentinas en otras películas o series norteamericanas el tema es con una cerveza si el ambiente va a ser electo se toman un vino y él afirma o plantea bueno si no es una forma de promover que con cualquier cosa vale tomar alcohol y yo agrego no lo dice Aymar sino bueno si no estaría dentro de esas prohibiciones acá no es publicidad es una serie o una película no es publicidad no es publicidad es que ese es el problema o sea una película no es publicidad y por eso teóricamente no nos podemos inmiscuir ahí o sea a ver lo que habría que en Argentina nosotros con esta legislación regulamos el mensaje publicitario pero también es una deuda pendiente regular el medio publicitario algo quiso entrar a ser la ley de medios pero quedó o sea a ver la ley de medios también es la que obliga a cuando ustedes escuchan la radio que escuchan una publicidad y antes de que termine esa publicidad aparece una persona hablando rápido sobre las bases y condiciones de ese concurso o de eso que se está ofreciendo y uno no entiende nada bueno eso es por la ley de medios y es ese claim que se llama claim publicitario donde se le sacan los minutos de aire y esa persona parece que va hablando a dos mil por hora eso es porque lo obliga esa legislación pero lo cierto es que el cometido no lo cumple porque no me está informando realmente cuáles son las bases y condiciones de ese producto por eso vuelvo sobre lo mismo o sea una película no es un medio publicitario o sea no es una publicidad sí entiendo que el mensaje es que consumas alcohol habría que estudiar bien la ley contra el alcoholismo y ver si esa si esa persona es joven si la película es incentiva o exacerba el consumo de alcohol o está mostrando una realidad de X persona o sea hay mucho todavía para estudiar pero entiendo que tal como está planteada la pregunta no podríamos sancionarlo porque no es una publicidad sino que es otro formato vamos a decirlo así bueno Martín nos dice si es posible que empresas como Carrefour o Bea tengan algún tipo de auditoría en los escáneres con los que se factura entiendo que debe ser los escáneres donde uno consulta el precio y que a veces te dicen una cosa y en la caja te puede saltar otra entiendo que debe tener que ver con eso si no es así Martín o habilita el micrófono o consultanos agreganos digamos no sé si eso es posible auditarlo si la si en realidad lo que se hace es por medio de la ley de lealtad comercial creo que es la resolución 14 que dice que no debe existir diferencia entre el precio ofrecido en góndola y el precio ofrecido en caja en épocas normales lo que se hacía era inspectores de la dirección provincial de comercio que está el departamento de alta comercial iban a los a los distintos supermercados llenaban el chango con productos anotando el precio de cada producto y los hacían pasar por caja siempre había diferencias y siempre las diferencias obviamente era para el supermercado nunca se equivocaban a favor del consumidor eso se levantaba un acta donde se dejaba constancia de ese ticket y eso se multaba por la ley de lealtad comercial esa es entiendo que debe ser ese tipo de auditoría que refieren se habla del escáner de la caja efectivamente que bueno suele pasar que vos la góndola es un precio y cuando pasas por la caja es otro y que bueno la mayoría no nos damos cuenta salvo algunos muy obsesivos eso si eso si 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 le llega a pasar presente eso si le llega a pasar hay que llamar por teléfono al al 0800 de defensa del consumidor y mandan un inspector a ese a ese supermercado o sea eso teóricamente a ver ahí nos encontramos con otra realidad hace 5 años atrás la dirección de lealtad comercial tenía creo que eran 15 16 inspectores y 2 camionetas para toda la provincia con lo cual es imposible controlar esto pero cuando esos inspectores iban a los distintos supermercados estos controles si se hacían se verificaba eso se verificaba que todos los 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 precios exhibidos de los productos esté la unidad de medida esto que yo le decía por litro por metro y por peso o sea si yo para comparar qué envase es el que a mí me conviene más muy bien te hacemos dos más y te dejamos ir porque los mellizos deben querer comer supongo una consulta dice Marcelo Galván la ley lo estás escuchando está vigente no es válido el DNU 274 2019 yo no tengo respuesta a ver ese DNU viene a modificar algunas cuestiones de de la ley de de lealtad comercial nunca un decreto si nos vamos a la pirámide de Kelsen nunca un decreto me va a a derogar una ley digamos pero sí hay algunas cosas que se modificaron otras cosas no se modificaron la publicidad engañosa que es el artículo 9 de la ley 22802 que es la de lealtad comercial sigue vigente y está replicado ese artículo en el código civil y comercial de la nación bien este es un tema que conoces la publicidad en relación a los planes de ahorro automotrices cuántos damnificados se están manifestando y creo que la Defensoría del Pueblo ha recibido muchas denuncias al respecto dice Leandro Pérez sí tenemos 400 denuncias a ver acá tenemos que dividir una cosa siempre lo que va a ser la concesionaria es y la fabricante y la administradora del plan siempre va a tratar de que todo lo que a mí me escribieron cuando yo suscribí ese plan quede como que nadie se va a ser responsable la fabricante va a decir que no se hace responsable por los dichos del del vendedor y la administradora también va a decir lo mismo pues bien hay una resolución de la IGJ donde expresamente se dice que la administradora del plan se tiene que hacer responsable de los dichos y de las ofertas ofrecidas por la concesionaria o por el vendedor al momento de contratar porque esto ¿qué pasaba? muchas veces cuando uno se acercaba o iba caminando por la calle y se encontraba con alguien de plan rombo plan óvalo de volvaga en círculo de ahorro de fiel vamos a nombrarlas a todas para que no piensen que estamos favoreciendo alguna ellos le decían en tres cuotas lo licitás y después resulta que no pasaba o tenés bonificados los gastos de patentamiento cuando vos recibas el auto por eso por eso pidan si van yo no les sugiero que compren por un plan de ahorro pero llegado el caso todo eso pídanlo por escrito porque se tienen que hacer responsables desde la defensoría lo que se están haciendo ya se han presentado tres demandas donde cautelarmente se obliga a la administradora a reducir la cuota y que no afecte más del 30% de esos usuarios pero son tres demandas de los 450 reclamos o sea si bien la idea es judicializar todo no siempre está está recibiendo esas demandas pero bueno lo cierto es que hay tres casos donde eliminarmente se hizo lugar a la cautelar y esas personas se les congela la cuota hasta tanto hasta una afectación de un 30% de sus salarios eso eso es así bueno no sabemos si estás cansada vos o tu internet ha llegado al límite porque de repente hablas rápido de repente se corta pero pero se escuchó y se entendió perfectamente Sole hay algunos comentarios más ah bueno para hacer pero le vamos a dar le vamos a a dar ese aplauso virtual a Sergio Procelli y a Soledad Polito y agradecerles porque han dado una dos magníficas clases digamos y como ya saben las vamos a grabar y a y a compartir en estos días el martes que vienes que viene no que viene que viene vamos a tener la la última clase estábamos viendo la posibilidad de hacer una más pero bueno por ahora es la última clase donde vamos a tener como temas comercio electrónico que va a estar el doctor Carlos Tambuzzi y el doctor Germán Müller son dos excelentes expositores para esta última clase y y bueno esperamos que que todos contesten y hagan la tarea que le hemos enviado y como les digo siempre nos vemos el martes que viene muchas gracias Sergio muchas gracias Soledad muchas gracias a todas y todos por 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 participar y estamos viéndonos en una semana el martes que viene a las 6 de la tarde y en el medio nos nos intercambiamos algunos comentarios a través del mail y del clasco como siempre fue un gusto abrazo para todas y todos